Explícame, ¿qué fue lo que pasó con esta vivienda que fueron incendiadas anoche? Explícame, ¿el motivo? ¿Qué fue lo que pasó? Una muchacha que se llama Jessica, una mujer que escribe en loca, que no es loca nada, porque si fuera loca, viniera aquí como que no hizo nada. Entonces, ella que prendió la mano mía, le roció gasolina, que tenemos un video que ella habló en el hospital, está gravemente. Entonces, ella le roció gasolina y le prendió un cofre. Y allí alante dijo, alante de una gente, yo le prendí gasolina a Muña, yo quemé a Muña, le quemé los cabellos a Muña, y se fue. Entonces, yo le pido a las autoridades que tomen carta en el asunto, que aprecen esa loca, que no es loca nada, y que por favor también ayuda, una ayuda, porque hubieron gente que quedaron desnudos. ¿Cuántas casas presionaron aquí? Más o menos, alrededor de seis o siete. ¿Se quemaron aquí seis casas? Sí, siete casas. ¿He llamado a todas las autoridades para que te ayuden, o te ayudan a los afectados? He llamado a las autoridades que vengan en el auxilio de nosotros, porque hubieron gente que quedaron con la ropita de encima, y con la de aquí para abajo, porque de aquí para arriba desnudos. ¿Por qué viene incendiada? Lo que sucedió en la madrugada de hoy, como de tres a cuatro de la mañana, supuestamente real. Una tal Jessica quemó, le echó gasolina al hermano mío por la cabeza, y ahí tuvo un incendio, y se quemaron como ocho casas, más o menos. Yo tenía un colmadito, también se me quemó, tenía dos fríces, también tenía un computador y de todo, y se me quemó todo. ¿Pedieron todo? ¿Pedieron todo? Y le pedimos a la autoridad, amiga, ayuda amiga, que nos ayuden, porque somos pobres. ¿El nombre es tuyo? Mi nombre es Ramón Antonio Valdepinay, un placer. ¿Cómo se encuentra Moña en estos momentos? Moña se encuentra en un estado dedicado, porque va a llevar para la capital. Ok, gracias. Estamos haciendo la licencia para que, y si Dios quiere con fe, el loquito se va a ayudar. Gracias. ¿Y esta semana que fueron incendiadas? Oye, pasó algo entre Jessica y Moña, que siempre vivía en Bicotidera, Jessica decía que las casas no le pegaban candelas, porque Fina estaba viva. Ocasionalmente, Fina falleció. Luego apareció la casa quemada. Aunque digan o no digan fue ella, porque salió diciendo que le había pegado candelas a Moña. ¿Cuántas casas se quemaron aquí? Ahí se quemaron... Yo compré 11 con él en los jugadores. Ok. ¿Y quién es Jessy? ¿Qué tiene con Moña? ¿Quién es Moña y quién es Jessy? Explícame. Moña es el hermano mío. Ok. Jessica es la hija de Juan. Convivía con él. Ellos compartían juntos. Ok. Moña vivía celoso y ella también. Vivía reclamándose y tirándose botella y vana. Ella decía que no quemaba la casa porque Fina estaba ahí. Ok. Pues ahí se lo repetí. Luego Fina falleció y ya la casa está quemada. Eso era lo que ella quería. ¿A qué hora quemó la casa ella? Era como las 3 y me dio una cosa así. ¿Pero a quién quemó la casa o a quién fue ella? A Moña le pegó candelas. Moña de ahí para allá la casa apareció quemada. Y no la más ella. La más no es la sola casa sino todas las casas demás. Y ¿qué vemos en cuenta Moña en estos momentos? Moña se encuentra. Ya tú sabes, está cocinado por dentro. Porque toda esa candela la recibió él. ¿Qué llamó a todas esas autoridades para que le ayuden a ustedes con esta vivienda que pidieron? Bueno. Usted sabe que somos una gente pobre. Necesitamos un refuerzo de una ayuda. ¿Qué nombre es tuyo? Mi nombre es por favor. Mi nombre es por favor.